Como esto que dice... Yo no puedo quererte limpiamente ¿Pero qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tus mentes Los llevo en mi mente noche y día Me pidas que deje de quererte Después que te entregue la vida Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente ¿Pero qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tus mentes Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregue la vida mía ¡Gracias!